A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un soñer Taciturno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que pillen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba Sangres que piñen de malva el amanecer ¡Suscríbete al alba! ¡Suscríbete al canal! Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra miente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario costigo Mientras su esposa es testigo de este portal El perro de prematón El pe derecho de navajas por una mujer De brillos fortales despuntan a la alba Y al salve es verstehen Que implique en el alta El amanecer Oh, 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 oh Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, baby Yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Oh, seré un buen perdedor Oh, seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Oh, seré un buen perdedor Oh, seré un buen perdedor Temas verdad Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Yo sé que me critican Me consta que me odian Mi destino No es el que yo No es el que yo A quien importa lo que yo diga Yo soy así Ya así seguiré Yo nunca cambiaré Y ya la culpa es mía por no sentir la norma Ya es demasiado tarde Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré Y ya la culpa es mi que yo No es el 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 que yo ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo no sé, yo no sé, yo no sé quién soy Yo no sé, yo no sé quién soy Dentro de mi mente desobediente hay una revolución Un millón de historias contradictorias Cada una con su voz Camino a contrapié, me vuelvo del revés Con tanta confusión Soy más de una mujer Y todas a la vez Cargadas de razón Pasajera De primera Por el mundo Yo no sé quién soy Y extranjera Por la espera De mi corazón Yo no sé quién soy Por mis coordenadas Desordenadas Pasan cambios de papel En el mismo saco Todo el zodiaco Gira como un carrusel Mi personalidad Es tan particular Que cambia de color Desde el amanecer Desde el amanecer Hasta el anochecer Es un camaleón Pasajera De primera Por el mundo Yo no sé quién soy Y extranjera Por la espera De mi corazón Yo no sé quién soy Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Como se sabe Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Quién soy Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Como se sabe Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Quién soy No sé quién soy Papagela De primera Para el mundo Y esta jena De mi corazón Yo no sé quién soy Papagela De primera Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño Tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Otra más Que lo amaba Perdida Todo era mentira Los besos Las rosas Las falsas cariñas Que me estremecían Sabió tú Que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella En mi piel De tus dedos Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Llegó Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Te dices que el amor, igual que niega, pasa y el tuyo se marchó por una ventana y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. No llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor, no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor, igual que niega, pasa y el tuyo se marchó por la ventana. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y sales a la calle buscando amor. Tonto al que no entienda cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que a quien sufre y mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela, nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en medio de cintura, niño albino de luna. Maldita su estampa, estoy pues de un fallo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y no encuentras que ver que te haga. Hijo de la luna. Gitanó a creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Le hace el gallo fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y llueve la luna Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna una para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna A veces sí, a veces no, actúo según me va A veces bien, a veces mal, confiono según me da Por lo menos para ti soy la indecisión Para otros soy el no Confórmate con un tal vez que puede ser el primer paso del amor Arréglate con un bebé que puede ser el primer acto del adiós Te afirmaré, te negaré, también Soy como soy, doy lo que doy No intentes pedirme más No intentes pedirme más No intentes pedirme más La solución la tengo yo Y tú debes esperar Por lo menos hacia ti siento no sé qué Pronto lo descubriré Confórmate Confórmate con un tal vez que puede ser el primer paso del amor El primer paso del amor Arréglate con un tal vez que puede ser el primer acto del adiós Adiós Te afirmaré, te negaré, tal vez Antes de tomar una decisión Debo consultar Debo consultar con mi otro yo Debo consultar con mi otro yo Por lo menos hacia ti siento no sé qué Pronto lo descubriré Confórmate con un tal vez que puede ser el primer paso del amor Sí, sí Arréglate con un tal vez que puede ser el primer paso del amor ¡Viva Vigo, viva Alicia! ¡Viva Vigo, viva Alicia! ¡Viva Vigo, viva Alicia! ¡Viva Vigo, viva Vigo, viva Vigo! ¡Viva Vigo, viva Vigo, viva Vigo!